Buen día queridos alumnos deseando que se encuentren bien de salud en compañía de sus seres queridos vamos a dar inicio a la sesión del día de hoy semana 20 día 3 hoy trabajamos en el área de comunicación el tema que estamos tratando desde el día lunes un recuerdo especial de mi familia y mi comunidad la actividad leemos biografías recursos para la actividad bien queridos estudiantes recuerden que es importante tener todos sus materiales de trabajo a la mano para que tengan la facilidad y tranquilidad de desarrollar sus tareas del día de hoy además deben de tener también su portafolio para que puedan organizar y ordenar sus hojas de recursos para que lo tengan allí para cuando lo necesiten bien damos inicio entonces con el desarrollo de la actividad en las sesiones anteriores participaste en algunas actividades que te han permitido dar respuesta a la siguiente pregunta qué nos ocurre cuando crecemos y qué experiencia hemos tenido al ir creciendo recuerden queridos estudiantes que el día lunes y martes hemos trabajado lo que es el crecimiento y sus factores que influyen hoy tenemos dos propósitos y son leer biografías para saber de qué trata reflexionar sobre los momentos especiales de los personajes y su lucha para conseguir sus metas antes de iniciar la actividad tenga a la mano la ficha una historia de talento recuerda que esta ficha la vas a encontrar en la sección de recursos de la plataforma muy bien también te hago recordar querido alumno para iniciar una lectura tenemos tres momentos antes de la lectura durante la lectura y después de la lectura bien en el primer momento entonces vamos a leer y vamos a observar leamos el título primero me dice biografía de jorge corey el gran maestro luego tenemos biografía de deis y corey la dama del tablero que hace historia muy bien queridos estudiantes entonces aquí hemos leído el título y hemos observado las imágenes recuerda que al observar y al leer tú podrás desarrollar las siguientes preguntas de qué tratará cada uno de los textos qué situaciones muestra las imágenes cuál será su relación con el contenido del texto te gustaría leerlos para que muy bien queridos estudiantes esas preguntas van a partir de tus ideas de tus saberes previos según de lo que tú has observado y te sugerimos por supuesto que lo pases a tus hojas cuadriculadas para que puedas desarrollarlo con tranquilidad y tengas más espacio además iniciamos la lectura de en silencio cada uno de los textos detente en las palabras que no entiendas y de ser necesario si tú ves que no puedes comprenderlo bien entonces de inmediato das una relectura no lo olvides querido estudiante entonces vamos a dar lectura una historia de talento biografía de jorge cori el gran maestro jorge cori tello el gran maestro internacional de ajedrez peruano nació en la ciudad de lima en el distrito de villa el salvador un 30 de julio de 1995 integrante de una familia humilde el pequeño jorge y sus hermanos recibieron todo lo que sus padres jorge y katy podían darle fruto de un arduo trabajo y esfuerzo jorge era un niño inquieto y muy inteligente un día descubrió el tablero y las piezas de ajedrez que su padre tenía guardado en un ropero por lo que se olvidó por completo de su pelota de fútbol así descubriría lo que de allí en adelante sería la pasión de su vida desde que comenzó a jugar ajedrez le gustó muchísimo quizá por eso cuando se perdía alguna pieza de su tablero la reemplazaba con una tapa de botella o una piedra pequeña fue su padre quien enseñó los movimientos de cada pieza y no tuvo que pasar mucho tiempo para que jorge lo derrotara como su hermana mayor de isi también sabía jugar muy bien este deporte ciencia jorge no dejaba de competir con ella sus padres al ver la enorme habilidad de sus hijos en el ajedrez buscaron a un entrenador que los forme es así como ricardo mejía se hizo cargo del entrenamiento cuando jorge tenía entre 8 y 9 años posteriormente él y su hermana fueron inscritos en el colegio sacoliveros donde la enseñanza del ajedrez también era impartida de una manera más profunda y dedicada él ganó la medalla de oro en el festival juvenil de ajedrez panamericano en diversas categorías en el 2005 niños menores de 10 años en el 2006 niños menores de 12 años en el 2008 menores de 14 años en el 2009 menores de 18 años en el 2011 se coronó campeón mundial de la categoría sub 16 siendo condecorado con la medalla de honor al mérito deportivo por el mismo presidente de la república en el 2016 jorge consiguió medalla de bronce en la olimpiada de ajedrez de vacuna en mil en el 2018 obtuvo dos medallas de oro para nuestro país al participar en la olimpiada de ajedrez de batumi george en el 2019 se proclamó campeón iberoamericano de ajedrez siendo el segundo peruano en ganar este campeonato actualmente jorge cori es uno de los que lidera el deporte ciencia como digno representante de nuestro país muy bien chicos miren una lectura muy interesante sobre la vida de jorge cori también tenemos la biografía de daisy cori la dama del tablero que hace historia muy bien querido estudiante tú lo vas a leer con más detenimiento para que puedas comprenderlo porque eso te va a servir luego para responder algunas interrogantes y no te olvides de subrayar las ideas principales de cada párrafo muy bien luego en tu cuaderno o en una hoja de reuso anota los hechos que consideres importante por ejemplo el nombre del personaje etapas de su vida como nacimiento infancia formación profesional logros más destacados anécdotas etcétera narrador de la historia de vida protagonista de la historia de vida bien además luego de leer verifica si tus predicciones tienen que ver con el contenido leído revisa tus anotaciones iniciales y compárales muy bien querido estudiante recuerda que al inicio nosotros observamos y leímos también hemos respondido algunas preguntas con tus propias ideas esas ideas las vas a contrastar con la lectura por eso dice verifica si tus predicciones tienen que ver con el contenido leído bien también te hago saber mira esta parte es muy importante querido estudiante recuerda que a jorge cori se le dio un título vamos a leerlo porque el título de gran maestro internacional es otorgado por la federación internacional de ajedrez a jugadores que alcanzan determinado nivel de excelencia muy bien querido estudiante ahí podemos conocer un poquito más entonces de jorge cori ahora completa el cuadro con la información de las biografías que has leído para ello usa tu cuaderno regresa a los textos las veces que necesites muy bien ahí tenemos un cuadro con preguntas para ir desarrollando según lo leído según lo que hemos comprendido primero nombre del personaje biografía 1 biografía 2 entonces si me piden el nombre del personaje a quien encontramos en la biografía 1 a quien fue a jorge cori y en la segunda a quien teníamos a daisy verdad entonces de esa manera vamos a ir completando en la segunda pregunta me dice quienes fueron sus padres y que relación tenía con ellos muy bien recuerden como se llamaban sus padres lo recuerda jorge y katy y que relación tenían con ellos bueno querido estudiantes ahí ustedes lo van a terminar de completar en la tercera pregunta en qué momento descubrió que quería dedicarse a esa actividad muy bien recuerden a jorge en qué momento él descubrió que quería dedicarse al ajedrez recuerda recuerdan cuando jorge descubrió el tablero y las piezas en el ropero de quien? de su papá no? bien y así van a ir completando sobre jorge y sobre daisy continuamos con las preguntas cómo fueron sus primeros pasos en la actividad que eligió qué hechos significativos se desarrollaron a lo largo de su vida orgánizalos en orden cronológico del pasado al presente qué tienen en común estos personajes muy bien querido estudiante de esa manera vas a poder completar tu cuadro bien y entonces qué cosa será el ajedrez qué entendemos por el juego de ajedrez el ajedrez es más que un simple juego es una diversión intelectual que tiene algo de arte y mucho de ciencia permite al jugador aprender a pensar a razonar a reflexionar sobre la información que recibe para interpretarla y transformarla cada 20 de julio se celebra el día internacional del ajedrez esta propuesta surgió de la unesco en 1966 y convirtió al llamado juego ciencia en el único deporte que cuenta con un día de celebración global recuerden queridos estudiantes los textos que acaban de leer son biografías de dos personajes jorge cory y daisy cory como te habrás dado cuenta una biografía es una narración escrita que resume las principales hechos en la vida de una persona desde su nacimiento narrada por otra persona detallando cada etapa en un tiempo y un espacio ahora lee estos datos y organízalos cronológicamente según las fechas en que se dieron los acontecimientos numéralos según ese orden muy bien querido estudiante acá tenemos cuatro acontecimientos ¿de quién? de jorge cory tú los vas a ordenar según el tiempo que sucedió qué sucedió primero qué sucedió después como por ejemplo en el 2019 se proclamó campeón iberoamericano de ajedrez siendo el segundo peruano en ganar este campeonato luego tenemos nació en lima en el distrito de Villa El Salvador un 30 de julio de 1995 muy bien ¿cuál de los dos acontecimientos fue primero? muy bien aquí donde nos habla de su nacimiento entonces ahí voy a colocar número uno y así sucesivamente voy colocando los números correspondientes según lo que habla de la cronología de la biografía de jorge cory de la misma manera vamos a trabajar con la biografía de de jorge cory también lo tenemos ahí tenemos cuatro acontecimientos y de la misma manera vas a ir ordenándolo bien querido estudiante entonces ahora encontramos aquí una frase muy interesante que me va a ayudar a comprender mejor y esta parte es importantísimo porque entramos a lo que es inferencia y mira lo que dice lee lo que dice esperanza a mí me interesó más la historia de vida de deisy porque con mucho esfuerzo y dedicación logró sus metas ¿qué información del texto apoya lo que dice esperanza? muy bien querido estudiante entonces lo que tú vas a hacer aquí es hacer una relectura para que encuentres la parte donde se apoya lo que dice esperanza y lo vas a explicar de forma resumida de las biografías leídas ¿qué personaje llamó más tu atención? da dos razones ahí también nos explicas ahora entramos a la parte de la reflexión reflexiona sobre los textos leídos y con tus propias palabras explica respondiendo las siguientes preguntas ¿para qué se habrán escrito estas biografías? ¿recomendarías la lectura de estas biografías a otras personas? da tres razones comparte la información leída con los integrantes de tu familia pregúntales lo siguiente ¿qué hechos significativos han ocurrido en tu familia y comunidad desde tu nacimiento hasta la fecha? si quisieras escribir tu autobiografía ¿qué información necesitarías investigar? muy bien querido estudiante poco a poco vamos entrando a la etapa donde vas a tener que elaborar y escribir tu autobiografía y para ello vas a tener que investigar algunos datos desde tu nacimiento bien querido estudiante entonces aquí entramos a auto evaluarse chicos entonces vamos a leer aquí el cuadrito de auto evaluación y me dice ¿ubicaste en el texto hechos significativos y los organizaste en orden cronológico? ahí vas a marcar si es sí y si es no yo estoy segura que tú has comprendido muy bien el tema colocas sí pero si por ahí hay un casillero que respondiste no no te preocupes no te preocupes porque eso nos va a ayudar a comprender aprender y a entender mucho mejor ¿identificaste los principales logros de cada uno de los personajes? ¿relacionaste información de ambos textos para identificar aspectos en común de los personajes? ¿utilizaste ideas del texto para apoyar la opinión de Esperanza? ¿diste razones para sustentar qué personaje llamó más tu atención? ¿recomendaste la lectura que leíste explicando el por qué? muy bien querido estudiante si tu respuesta es no escribe dos acciones que debes realizar para mejorar por ejemplo si en uno de estos criterios tu respuesta fue no entonces tú tienes que escribir dos acciones que te van a ayudar a mejorar recuerda querido estudiante que debes revisar tus ideas y respuestas expresadas en forma escrita y organízalas en tu portafolio estos trabajos serán insumos para que escribas tu autobiografía la próxima semana muy bien chicos ven se dan cuenta que importante es ir entendiendo que cosa es una biografía y poco a poco vamos a ir comprendiendo más para poder elaborar la propia muy bien querido estudiante y así estamos llegando a la parte final no te olvides que hoy día hemos trabajado la biografía ¿no? leemos biografías porque luego vamos a realizar la propia chicos no se olviden den una relectura si no comprendieron bien subrayen las ideas principales eso es importantísimo y así van a tener éxito en la clase del día de hoy no se olviden que todos los días tienen que estar atentos a la clase para que puedan organizarlas en su portafolio muy bien queridos estudiantes eso ha sido la clase del día de hoy esperando que todos se encuentren bien con la familia y a seguir cumpliendo con los protocolos nos vemos el día de mañana cuídense mucho no se olviden de la clase